Este lunes 8 de mayo en Estudium, Arte y Trascendencia. Te invitamos a esta conferencia a cargo de Norberto Pinto Saenz, maestro en Artes Plásticas, especialista en Pedagogía, Magíster en Desarrollo Educativo y Social. El arte, que era la traducción del sentido sagrado, se ha convertido en una interpretación mecánica del materialismo humano. Las diversas manifestaciones del arte son expresiones de la conciencia y emanaciones espirituales que el hombre intenta expresar a través de sus facultades suprasensibles. Como lo comenta el Dr. Renaud de la Farriar, retomar los principios artísticos sobre la base de un retorno a la mística se impone tanto como una moral universal en filosofía o una matesis sagrada en ciencia. Te esperamos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.